Roberto Hernández Flores de Toluca, 50 años. Por su medio, quiero hacer un llamado a los directivos de la selección mexicana. ¡Ay! ¿Tendrán orejas? Perdón, perdón. Sigue, sigue. Yo no creo que las tengan, Manelic. Para que le den la dirección técnica a Hugo Sánchez y que le den libertad para hacer lo que él crea conveniente. O, en su caso, un llamado al presidente para que haga la selección mexicana del bienestar, libre de corrupción. ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué nos desgastamos en eso? ¡La ridiculez! ¡Ay! La ridiculez ayer, por ejemplo, una senadora diciendo que la selección era del pueblo y que había que llamar a comparecer a los directivos. Lo mismo dijeron en el 2002, alguno de estos brillantes diputados o legisladores, no me acuerdo, diputado o senador, quería llamar a comparecer a Javier Aguirre para explicarnos la derrota contra Estados Unidos. Increíble, los burros que son... Luego, Ebrard, ayer también que la selección había sido muy mediocre, que ojalá fuera como la de 2011 y le sacan la foto de que está Calderón. Yo creo que se va a enojar, López Obrador, cuando vea ese tuit de Marcelo Ebrard que dice esta selección fue muy mediocre, para el 2026 podemos mejorar, pero deberíamos ser como la selección que ganó la juvenil el Mundial en el 2011. Y entonces le ponen al lado la foto de la selección del 2011 con el trofeo, pero en medio Calderón. Pero son tontos, o sea, se quieren subir en el asunto del fútbol. Pues es que ayer todo era el asunto del fútbol, Alejandro. Claro. Pese a las pocas posibilidades que teníamos, la gente estaba, por donde yo vivo, y el recorrido que me tocó hacer, con playeras verdes otra vez me los volví a encontrar. Los restaurantes llenos, dirigiéndose al ángel. Carambas, como si no tuvieran nada mejor que... Bueno, pero además... ¿No? No. Pero ¿cómo? No, no tienen. No tienen, desde las más altas esferas y niveles, hasta el vendedor más modesto se paralizaron. A nivel nacional, ¿eh? Para ver el partido. No, no tienen nada mejor que hacer. Eso sí me dio gusto. Perdón, Lóra, que hables mientras interrumpo, pero ¿sabes qué? Es que sí me dio gusto ver puestos, muchos puestos de esos que andan con banderas y playeras. Claro. Mira, es que este tipo de eventos detona muchos beneficios. El comerciante, el taquero, el restaurantero, el que venden desde la banderita hasta la camiseta chafa y la camiseta, la original. Todo, todo, todo. Y creo que detrás de la pasión que puede haber por el fútbol y en apoyo a la selección, está la necesidad de creer en algo. Está la necesidad de identificarte en un grupo. Ese principio de instinto gregario que tenemos de integrarnos socialmente, de pertenecer a un grupo. Y uno de los momentos en los que la población se identifica, sin importar edad, creencia, estatus, nada, es el fútbol. Y verlo en estos tres partidos, cómo se identificaron, cómo se entregaron con pasión frenética y neurótica, diría yo. Pero es la necesidad de creer en algo, de abrir un paréntesis en medio de todo lo que estamos viviendo. Desde desempleo, delincuencia, baño de sangre, mil cosas. Mil cosas que sería cuestión de hablar seis o ocho horas de lo que nos está agobiando. Paras el mundo, dos horas y media, tres, y te desconectas, y eres feliz, y gritas, y te enojas, y lloras, y finalmente regresas a la rutina. Somos la esposa golpeada, y que perdona siempre, el público. O sea, porque al final, ayer, a ver, era imposible. No puedes hacer en un partido lo que dejaste de hacer en dos años, ¿no? Entonces, pero al final, de todos modos, también, llegó un momento en que estábamos ilusionados, o al menos yo si no estaba, con el dos a cero, había posibilidades. Y otra vez, como dice bien Dora, ese momento en que te olvidas, que nos dio una alegría, en un momento tan, pues, tan desolador como el que atravesamos en términos generales. Y, pero otra vez viene que no se puede resolver todo en un solo juego, y a la menor no se pudo. Pero es que además... Pero ayer todo el mundo estaba totalmente... Yo también acá, en Guadalajara, muchas camisetas de gente en las calles. Se paralizó otra vez. Pero, ¿sabes? Había... Había esperanza. Eso, eso, es que de repente, yo oí, no estaba viendo el partido, yo oí... Escucho en todos lados. Y entonces, se empezaron a escuchar los gritos, Mario. Sí. Sí, sí, yo iba caminando por la calle y oía unos gritos. Híjole, ha de ser una colista. No, es que gritaban mucho cuando parecía que iba a haber gol. Pero es cierto, es tan grande la apuesta a la mediocridad que de veras... ¿Cómo es posible? Es que no hay... Todo se apostaba a la posibilidad de que no anotaran los saudíes. Eso era todo nuestro deseo. No era arrollarlos, ganarles, ponerles una goliza, no. Yo no sé, Adela es la que más... La ha resuelto, pero no. Pero nunca es esa visión de que vamos a ganar todos los partidos y ya con eso tenemos garantizado el pase. Nunca se piensa así, nunca. Mira, arrollamos a la selección más débil que va empezando a aprender a jugar fútbol, pero Adela sabe de fútbol. Yo no. Pero ayer los vi entregados. Jugaron muy bien. ¿Ah, sí? Sí, sí, así debieron haber jugado el primero y el segundo partido. En el primer partido y con Argentina nunca se acercaron a la portería. Jamás, ni siquiera pasaron por la portería en los dos partidos anteriores. Ayer cambiaron toda la técnica de juego y estuvieron atacando, pero no es suficiente. ¿Pero qué es lo que cambia? La técnica, la disposición. Pero yo ayer veía corazón. Sí, sí, sí. Ayer en verdad emocionaban los mexicanos en la cancha. Sí. Sí. Llegó un momento después del primer gol que tuvimos la esperanza. Así empezó a crecer y luego a decrecer. Mira, desde un principio, desde que entró Martino, se dijo que estaba manejando mal la selección. Nadie hizo caso. No agrupó a los jugadores que se tenía la esperanza de que agruparan. Y no era posible hacer, lo acaba de decir Alejandro, no era posible hacer en 45 minutos lo que no hicieron en dos años. ¿Por qué no? Si hubieran goleado 5-0 pasábamos, pero permitieron un gol. Y terminando el partido también me sorprendió eso que dices. Martino dijo, ay, pues sí fue mi culpa, lo admito, ahí nos vemos. Y luego me enteró que cobraba 140 mil pesos, 140 mil, más de 140 mil pesos, diarios. ¡Diarios! ¡Claro! 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 ¡Vacar! ¡Vacar! ¡Socupar! ¡Se van, Tlindo de millones! ¡Alejandro! ¡Se van! El meme de los Simpsons de cuando el que les vende el monoriel, que se va con sus paletas. Así estaba Martino. Agarró sus maletas llenos de bajos de billetes. De billetes. Y ya se iba, ¿no? Dejando ahí un monoriel totalmente destruido. A ver. Yo creo que jugaron, tú lo dijiste Con corazón Más que con técnica Más que con estrategia, jugaron con corazón Pero ¿Por qué ese corazón Espérame, espérame ¿Por qué ese corazón No se ocultó antes? Ese es exactamente Aquí se jugaba en el todo La dignidad, la humillación De que habíamos dicho todo México Como siempre Pero no se trata Qué bueno que puedas jugar con corazón Pero tienes que jugar Es profesionalmente Y profesionalmente es con técnica Con estrategia, con un equipo base Ese era una selección Que no había jugado La alineación de ayer En conjunto, en otros momentos Entonces, al final Es muy triste que no le hayas podido meter Más goles a Arabia, por más que digan Que le ganó a Argentina Es muy limitada la selección de Arabia Tenemos nosotros una de las ligas Más competitivas Mejor pagadas Y Si lo más que pudimos aspirar Fue a que Ojalá le meta otro A Arabia Estamos fritos Que sí Que había oportunidad Y todo Claro Pero de todas maneras Demostraste que no ibas preparado No te preparaste Para el examen final Y no me refiero Al partido Ya al mundial Ese era el examen final Desde el 94 No habíamos dejado pasar A octavos de final Y ayer Ya no pasamos otra vez A octavos de final Pero vamos para atrás Tiene mucho que ver Pero también los jugadores Los jugadores no se casan Con la camiseta Ni con el fútbol La verdad es que lo siento Muy Muy interesados En lo que les van a pagar Por estar ahí Pero no le ponen alma Al asunto Me parece que no les interesa A ellos Pues Por cierto Que la pasión Del fútbol Llegó hasta el senado Suspendieron las labores Y se pusieron a ver El partido En el momento En que uno De los que estaba Viendo el partido Gritó Gol De México Gol Los que sí Estaban haciendo algo Dijeron Achis Achis Detuvieron todo Y se fueron a ver El partido Sí 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 Ya lo habían anunciado No Estaban trabajando Pero cuando cayó el gol No lo habían anunciado Estaban trabajando Hasta que cayó el gol Suspendieron las labores A las máquinas Bueno Porque hay esperanza Porque entonces Lo que decimos Se vio ese Foquito Al final Del Túnel Pues Se quedó vacía La cámara De senadores Y se fueron a ver A la selección Mexicana Claro que también Uno de ellos El senador Guadiana Se lanzó Pero a verlos En vivo Y estuvo Desde allá Presumiendo Que estaba Sus selfies ¿No? Presente Qué absurdo ¡Gracias!